Mi nombre es Luis, me he presentado antes y en GTEAM, bueno, por quien no nos conozcáis, principalmente venimos del mundo de la generación, transporte y consumo de energía eléctrica y energías renovables. Eso es un poco nuestro campo de actuación. Entonces, una de las primeras preguntas que nos hacen es, ¿qué pintáis vosotros en máquina herramienta? Los que ya nos conocían. Entonces, bueno, pues esta presentación trata de explicar eso. Entonces, en GTEAM, básicamente lo que ha hecho es, ha salido aquí varias veces, comentado por varias personas, un poco a la hora de abordar y esta oportunidad conseguir que sea real y sólida, de tal manera que puedas sacar al final un negocio monetizado y no sea abrir problemas o frentes de fallos que no tenías, pues es importante la cooperación entre empresas. En nuestro caso, hemos cooperado haciendo más o menos la tecnología que ya teníamos aplicada en el mundo eólico y, bueno, y ya teníamos muy consolidada, pues la hemos trasladado a casos de máquina herramienta, cooperando o trabajando conjuntamente con Danovat. Entonces, esto es un poco los productos o las plataformas que estábamos aplicando desde hace años en eólica para temas que ahora se llaman industria 4.0 y el resultado de esas tecnologías se ve en ese armario que tiene dentro la electrónica de Ingeteam y, básicamente, es con lo que se está haciendo la monitorización de algunos casos de uso que han salido aquí de máquina herramienta. Esto ha sido dentro de dos proyectos que están ahí arriba, Coma y CPS4SME, y qué cosas tangibles se han conseguido. Se ha conseguido, en el caso que ha comentado Javier, el DAS, Dynamic Active Stabilizer. Entonces, ¿qué aporta Ingeteam? Pues Ingeteam aquí no ha aportado innovación. La innovación es del grupo Danovat y Soraluce, apoyado en Ideco. Simplemente hemos sido una palanca tecnológica de aseguramiento de éxito. Nosotros no tenemos el no-how de máquina herramienta ni es nuestro propósito. Si no estamos dentro de la palabra que ha salido aquí varias veces, colaborar, no intentar... Esto es muy grande y tienes que ser bueno no solo en la idea, sino en que esa idea vaya algo tangible, robusto y que funcione. Entonces, ese ha sido nuestro papel. Y en el otro proyecto que hemos participado es en la parte de Condition Monitoring, que básicamente es nosotros lo que sabemos hacer, pues aportarlo a la foto. Y viene explicado en la siguiente transparencia, que básicamente es un poco facilitar la recogida de la información en máquina y posteriormente ya la integración con Xavi. Entonces, al final ha sido la suma de expertise. Y por último, bueno, un poco reiterar lo mismo. Nosotros, ¿de dónde hemos sacado esto? Hemos sacado de la suma de ser. Un poco lo he intentado trasladar y, bueno, es una visión subjetiva. Nosotros, tener la empresa de mantenimiento dentro de la casa ha sido como la palanca. En el caso de aerogeneración ha sido la palanca, porque sabíamos identificar claramente. Al principio solo vendíamos producto. No sabíamos ni cuándo fallaba, ni qué fallaba, ni cómo fallaba. En nuestros clientes tampoco, como el mundo es un mercado internacional, para cosas básicas, obviamente no nos llamaba. Había empresas en los países destinos que directamente cambiaban piezas o hacían el mantenimiento. Entonces, la visión de la empresa de mantenimiento nos ha permitido distinguir en las tareas de mantenimiento qué parte es bastante fácil o bastante mecánica a cuál es la que realmente el cliente final no va a tener en su país destino suficiente expertise y va a recurrir a ti si aciertas en las predicciones de mantenimiento predictivo. Entonces, básicamente, esto nos permite cerrar el círculo. Estamos como vendiendo producto y dando servicio y lo hemos digitalizado. Y esa tecnología de digitalización y control de máquina eléctrica, directamente, pues, cooperando con gente del mundo de la máquina herramienta, hacemos de palanca.